¿Qué tal, Paola? Muchas gracias por el pase. Seguimos en este lugar histórico del Callao, provincia constitucional que hoy cumple 187 años de vida. Y lo repetimos, lugar histórico. A nuestra derecha, el Mar de Grau, donde se han forjado importantes héroes. Y a nuestra izquierda, el Real Felipe, parte importante en la historia del país, en el Virreinato y la República. Y detrás nuestro, un baile caporal. ¿Te animas a bailar, Maffer? ¿Vas a bailar? Ah, contigo. Lo hacemos después. Ya, perfecto. Lo hacemos después. La emoción está bien compartida. Hola. Escuchan la emoción por parte de todos los asistentes. Aquí tenemos la barra, por ejemplo, de La Perla, ¿no? El distrito de La Perla. Pero también están de los demás distritos de la provincia constitucional del Callao, que son siete. Están presentes de Mi Perú, Ventanilla, Callao, de Carmen de la Lengua, Bella Vista, La Punta y, bueno, nuevamente mencionamos a La Perla, que ya se ha anunciado. Además, se va a premiar a la barra más animada, la que esté con más pilas, demostrando esta emoción en este real corso del Callao. El primero, esta edición número uno que se está realizando en el marco de este importante aniversario. Los 187 años que tiene la provincia constitucional. Vemos imágenes incluso de nuestro tron para poder permitir la afluencia de los chalacos que están disfrutando en familia esta fecha tan importante. Es una aceleración de nuestro aniversario, aniversario de nuestro primer puerto peruano. Ya está con nosotros. Le damos la bienvenida. La provincia constitucional del Callao, Contagia. Veíamos en escenas a la Asociación Folclórica Caporal de Victoria. Y ahora seguimos con otras imágenes, con otra cuesta en escena. Todos con la misma intención, hacernos sentir el día de hoy a todo el Perú chalacos. Esa también es la consigna que tenemos desde acá, desde Té de Perú, llevar esta representatividad a todos los rincones del país. Claro que sí, Pepe. Son diversas expresiones que se están realizando. En este momento, por ejemplo, el Colegio Santo Domingo de Chorrillos hace su ingreso en este tramo final, en realidad, de estos más de dos kilómetros de recorrido de pasacalle que se ha realizado pasadas las tres de la tarde que se dio este inicio. Son instituciones públicas y privadas quienes están formando parte de este gran despliegue de celebraciones porque todos estamos de fiesta. Y por supuesto, con esta transmisión especial que hacemos de la mano de los profesionales de TV Perú. Estamos viendo entonces a la banda del Colegio Santo Domingo, quien está haciendo su ingreso por este tramo final, que está siendo recibido por los chalacos que están disfrutando. Y que es una oportunidad también, Pepe, para los negocios que deben estar funcionando a los alrededores de la Avenida Saenz Peña. Este movimiento económico que también genera este tipo de actividades y la concentración del público. Porque no solamente vienen a disfrutar los chalacos, sino también de otros distritos, no de Lima. Vienen, estamos a media hora nada más del centro de Lima y es un momento propicio para pasar el domingo en familia. Además, sobre todo porque recordemos que estamos en el Día del Niño también, que coincide. Así es, y dentro de esta puesta en escena, como bien lo señala Máfer, la intención de este gran corzo es activar también la economía dentro del puerto. Porque estamos hablando de un lugar que tiene muchas bondades, muchos lugares turísticos. Hoy estamos en el hermoso barrio de Chucuito, muy cerca al barrio de La Perla también y de La Punta. En todos ellos podemos apreciar factores culturales que identifican al chalaco. La gastronomía, el arte, la música y la danza, como lo mencionábamos. Uno asocia a veces el callao con la salsa. Pero dentro de estas latitudes se han creado también y se han confabulado distintos tipos de géneros musicales. La polca, el vals, la marinera, parte no solo del primer puerto, sino también manifestaciones culturales de todo el callao. Claro que sí, Máfer, tú me decías al inicio, se activa la economía con esta puesta en escena, con estas performances. Claro que sí, el callao es un lugar turístico y hoy más que nunca el emprendedor, con sus unidades de negocio, está viendo fortalecida también un ingreso a través de expresiones culturales que identifican al peruano como el primer puerto. Y lo estamos viendo, ¿no? Que están presentes también los empresarios, las pequeñas y medianas empresas, también los emprendedores que quieren sumarse a esta gran fiesta. Trabajadores en general que se unen, se han preparado para hacer este gran desfile. En este caso, pues de una empresa en particular, una galería que viene desfilando con algunos de los trajes típicos. Mencionabas bien la música, pero también hay personajes en el arte, en el deporte, y por supuesto también como en el periodismo, ¿cómo no mencionarlo, no? Porque también hay representantes chalacos del periodismo. Para dar un dato, la primera reportera del Perú era Chalaca. Paola Pejoves, Paola Pejoves. Paola Pejoves también, y muchos que también están en los medios de comunicación. Pero en este caso, vamos a hablar de Ángela Ramos Relayse, chalaca. Ella nació en 1896 y falleció en 1988. Ella nació, estudió y trabajó también en el Callao como reportera en una época en la que las mujeres no eran reporteras ni salían a la calle. Ella hizo diversas campañas sobre diversos temas. Pero bueno, vamos a continuar describiendo lo que viene ocurriendo en estos momentos. Pepe, estamos viendo pues a esta agrupación. Que abren las imágenes, nuevamente vemos estas agrupaciones, parte de la industria cultural de nuestro país, las danzas folclóricas, que hoy han tenido un papel protagónico en este real desfile del Callao. Ahora vemos, por ejemplo, la morenada por Capata, legado histórico de más de 60 años en imágenes. Se hace presente con su bloque Lima con 8 años de creación, dándole la oportunidad cada año a más jóvenes limeños y residentes en Lima de llegar a Puno, donde esta banda, esta vestimenta, son oriundos, son autóctonos. Así es, son un grupo de jóvenes amantes de nuestra danza, con tradición y elegancia. Van desfilando estas hermosas mujeres a lo largo de estas cuadras que tiene pues a la expectativa a todos los visitantes, a todos los vecinos de Chalacos que están formando parte pues de esta gran celebración por el aniversario del Callao. Ahí lo estamos viendo, estas hermosas mujeres que vienen desfilando, son más de dos kilómetros de pasacalle. Además, hay que señalarlo, se cuenta con gran seguridad también para todos los asistentes. Se ha hecho una planificación de vida para garantizar la seguridad en general con efectivos, obligadistas y demás para garantizar que todo transcurra de manera normal y se pueda disfrutar de esta fiesta. Así es, hay que señalar que esta fiesta hoy, domingo 20 de agosto, que sigue en pieza, porque van a ver también actuaciones especiales con bandas musicales y van a poner de manifiesto este sentir que tenemos hoy todos los residentes del Perú. Es estar alegres y orgullosos por la gente del primer puerto, como lo señalamos, con mucho valor histórico dentro de la historia y del desarrollo de nuestro país. Pues bien, hoy, la perla del Pacífico, el primer puerto, la provincia constitucional del Callao, a través de estas manifestaciones, de estas expresiones sensibles, hace que podamos reconocernos en ellos, en nuestros congéneres, a través de bandas, de orquestas, de danzas, propias de nuestro país y que hoy el Callao resalta. Imágenes bellezas, imágenes hermosas, armoniosas, de lo que es el Perú. Morenada de puno que hoy, en el primer puerto, cautiva a los espectadores chalacos. Lo colorido de los trajes también, ¿no, Pepe? Es esta vestimenta que llama muchísimo la atención, jala la vista y forma parte también de esta cultura que se ve representada en cada uno de los tejidos también, que puedan estar utilizando estas artistas que nos están demostrando su arte. Una muestra, no más, pequeña, de esta gran tradición, de esta morenada, que lo estamos viendo a continuación en imágenes. Así es, Mafer, hablábamos del origen del chimpún Callao, pero ahora, ¿qué te parece si explicamos la etimología del Callao? Si bien, ya hemos explicado que antes que salga este sustantivo Callao, en este lugar ya había vida y habían civilizaciones tan antiguas como la cultura calal, la civilización prehispánica más antigua de nuestro continente, y precisamente aquí en Bellavista, hace más de 5.000 años antes de Cristo, también habían pobladores. Pues bien, más allá de ese tiempo prehispánico, cuando llegaron los españoles, también empezaron a darle la significación a la palabra. Los marineros españoles, portugueses y franceses, empezaron a llamar al puerto del Callao de esta manera, debido a que en las playas habían piedras de canto rodada, y porque proliferaban dentro de estas latitudes, la etimología española, castellana, señala que Callao se llama por esto, por esta piedra pequeña, parecidos al cascajo, y que sirvió también para las construcciones de los navíos marítimos, para las construcciones de las grandes murallas. Así que esa etimología Callao viene por lo abundante y lo específico de las rocas de nuestro primer puerto. Interesantísimo conocer cada uno de los detalles de la etimología de la palabra, así es como nace el nombre del Callao, que tiene un origen preindo-europeo, esta palabra cal o car, que significa piedra, y que finalmente nos permite conocer de dónde proviene, de dónde está el nacimiento del nombre del Callao.